La noche del miércoles 13 de abril, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-4 y conectó 3 honrones. Dos fueron al lanzador Gary Cole. En la segunda entrada le pisaron la mano accidentalmente, después conectó enormes honrones de dos carreras ante Gary Cole. Nuevamente le conectó un doble en la sexta entrada. Cole se quitó la gorra en señal de respeto ante lo hecho por... ¿Vieron eso? Dijo Cole, quien se quitó la gorra en el sexto. En saludo al dominicano, si hubieses tenido una gorra también te la quitabas. Fue el segundo juego de 3 honrones en la carrera del dominicano. Algo que su padre, miembro del Salón de la Fama, nunca hizo. Un bateo del otro mundo, dijo el manager de los Yankees Aaron Bull. Fue impresionante, nos derrotó un gran bateador. Ojalá hubiese sido ante otro equipo, así lo hubiéramos podido ver por televisión y no en directo, añadió Aaron Judge. Es el tipo de jugador que es, se puede apoderar de un partido, va a ser un duro oponente durante todo el año. Guerrero ahora es el líder en el departamento de honrones, fue el mejor honronero el año pasado con 48. Y terminó en segundo lugar en las votaciones por el premio MVP de la Liga Americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!